qué rollo gente cómo anda bienvenido a un vídeo más espero que este vídeo sea su agrado y les guste y si les gusta no se les olvide suscribirse regalarnos un like para que este canal siga creciendo y como ya saben ya saben de qué se va a tratar este vídeo ya ustedes ya se dieron cuenta hoy decidí no darle la cara vamos a grabarles un vídeo detrás de pantalla así que ya se lo saben raza ya se la saben yo lo que voy a hacer ahorita voy a meter mi camioneta van a bien feo de basura lo bueno que la camioneta es 4 x 4 y le digo vamos a ponerla y si salimos pero estaba bien atascado y lo que voy a hacer ahorita cuando me estado parqueando acá afuera voy a meter para allá para adentro porque ahorita les voy a platicar que vamos a andar haciendo el día de hoy así que ustedes sigan viendo está hablando stanley están pura compañía fraudulenta bueno les dije que era pura compañía fraudulenta le digo aquí al raza este mucho manja que tiene de que como me cae a mí de gorro la gente que le da raíz de gente si andan contigo tienen calor tienen frío mira agarran le prenden al aire todo todo hacía la de volada y sus pinches carros los tienen sabe como se sube uno que ni que los ni que ni que arrastre se le fundí y si queda cuando te para cuando te bajas no es así la neta o que luego ponen las patas en el tablero ponen las patas en la puerta no 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 la neta eso sí eso calienta la la troya dijera pero bueno anyway verdad no vinimos a hablar de eso nada más que me estaba pegando la calor pero mucho es uno y se va a parquear allá él es uno y cuando se suben al carro y está frío y agarran le hacen así a todos a todos hacen así de volada así mero no te dice que eran de volada así así están los coches la neta ese rollo lo que voy a hacer yo voy a andar solo ya mejor para que no porque otra gente no cuida nada tus cosas y la verdad no es fácil traer algo así saben como te cuesta dinero es tu trabajo y todo eso suave se quita siempre tienen mucho dinero en estos muebles en todo y la verdad para que otra gente venga nada más así y no cuide tus cosas como que como que dejarle como que no funciona muy bien pero bueno así que para el airecito y lo que yo estaba quería hacer es que mi camioneta no me saludo raza mi camioneta no me está prendiendo las bocinas de acá atrás entonces quiero ver qué rollo porque no se están conectando estas bocinas ya que se descompusieron o qué así que vamos a ver otra voy a calar porque no me salen tienen que aparecer como como creer pero no salen las condenadas y ya no me parece no 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 aparece muy bien entonces no me puedo conectar no sé por qué rollo no puedo hacer eso entonces yo creo que ya se jodieron pero bueno les voy a calar a ver si qué rollo a ver si jalan y les cuento también que ya me llegó otro abanico también de una señora de california que va a mandar cosas para méxico ahorita lo voy a enumerar y lo voy a meter dentro de la trailer pero no quiero poner una musiquita bueno ya le voy a dar la cara pues verdad hijo el 7 que no estoy encima de grabar otras de cámaras pero bueno hoy traje otro teléfono que tengo que éste sí tiene para el auxiliar entonces lo voy a calar con esa a ver si con él sí toca y si ahí no toca la vuelva a la agencia para que me la arregle así que ahorita lo que vamos a hacer gente voy a esperar aquí en la casa como pueden ver yo ando bien greñudo ya entonces por eso sirve si puedo sirven grabar por eso sirve que te graben haciendo tu trabajito porque caen clientes yo estaba ya acostado en la casa y en la cama no estaba acostado estaba mirando un vídeo mire como tres vídeos como de mire el de vive el de paquito y luego mire el de arlen y mire que agüito le estaban cortando el pelo hay un chavo que corta pelo a domicilio y la meta se miraba bien como lo estaba cortando y yo pasas ya más falta la cortadita entonces le hable agüito le voy a darle allí al bate lo que está lo corta y si lo corta bien lo habla le dile que me voy a cortar y si no está bien para acá a cortármelo entonces hoy te lo vamos a esperar te lo vamos a grabar si quiere que la producción y lo vamos a promocionar y si me gusta cómo me corta el pelo lo voy a promocionar y yo les voy a decir agüito y mire que se lo estaba cortando bien que lo estaba desvaneciendo bien entonces le mando mensajes que 25 minutos llega entonces yo te voy a cortar con él saben y yo lo voy a grabar y yo le voy a decir al final del vídeo cuando me cabe de cortar el cabello le voy a decir si me gustó como me lo cortó o no ya saben que yo bueno o malo yo siempre doy la referencia así que ahorita vamos a hacer eso vamos a calar la bucina a ver si a ver si aparecen y salen así que vamos a estar bien espantado que no encontraba no encontraba estos micrófonos pero bueno no le digo está dentro de atrás los busqué y la verdad mi tía vez no lo había dejado allá pero estaba buscando porque aquí traigo un cablecillo que es el que voy a usar para ver si esta madre jala y si no jala es que se jodió esta cosa el maíz así que vamos a calarla si se oye pero quizás porque no se conecta con el bluetooth la voy a checar pero bueno la voy a dejar a ver si que toquen un rato para ver si se vuelve a ver qué más pero bueno voy a marcar esta y así es como la llevamos ya la paquetería entre una tele ya está casi lleno de adentro ya con lo que viene de Houston porque ya viene paquetería de Houston ya se va a llenar media trailer así que ahorita vamos a marcar esa caja y acomodarla porque estoy acomodando metiendo todo para adentro lo que es para a Zacapuato, Cuxamala, Altamirano ya lo que viene por el camino vamos a entregar bastante paquetería en Toluca llevo bastante paquetería para Toluca este viaje así que estoy tratando de dejarla a finales para acá para que por eso la puse para acá para que esa sea la primera como es la primera que voy a bajar entonces por eso quiero dejarla aquí al principio de la trailer y a todo lo que va para allá para el rancho bajarlo dejarlo para adentro así que voy a marcar la caja lo estoy pesando pesa 16 libras y es lo que pesa cada abanico llevo 5 de esos por 16 así que ya está ya la marcamos es el número 241 al recibo y así que ya metemos la caja hasta el fondo ahorita y ya la desconecte aquí el teléfono vamos a ver si ya que se haya animado a salir este pelado chocho a ver sucede ahí está de nuevo tener que comprar la memoria no sé por qué no quiere salir nunca había batallado tanto para que se conectara el problema yo creo que como la la ve y este lo trae más suelto a lo mejor que le hayan traído agua no sé bueno gente miren así estamos ya ahorita vamos a ver vamos a ver si el chaval donde aquí hace magia aquí cómo se llama usted víctor víctor estamos con el camarada víctor ahorita para que ustedes miren si son de aquí de Dallas y que eran sus servicios y les gusta cómo nos corta el cabello para porque para que le hablen también yo lo mire que le estaba cortando el cabello agüicho y se miró que si se lo estaba cortando bien y yo iba a ir allá a la barbería no más que lo malo que tiene que esperar también y aquí el chaval va a domicilio y todo el rollo que más quieren así que miren qué tal queda y ya le hablan si usted está preparando todos los accesorios y todo el rollo para que se mire la luz más video también tiktok se ha ido algo no por las buenas ahí está aquí hay trae todo el caballón así que vamos a ver qué rollo ver qué tal bueno gente miren ahí está el resultado la neta se mira bien quedó bien yo creo que si le vamos a seguir aquí hablando el chavalón aquí así que yo creo que si acaba de ganar un cliente más nomás que me lo cortes igual siempre no vas como otros peluqueros hay otros que vas la primera vez te lo cortan bien para que vuelva baja la segunda vez ya le pierden el amor sí y luego vas otra vez y también como este con el chavo que iba la primera vez me lo cortó bien 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 chingón pues bien pasado al lance dijera y luego ya ahorita que me trasquiló el güey me lo dejó mal y luego si para que me lo arreglara me lo volvió a dejar mal y le digo ya ya le había dicho que a la gente que me estaba dejando mal así tú ahorita así como el grato ahorita que quede mejor casi si se puede ya yo creo que acaba de ganar un cliente más gente aquí así que ya saben si alguien está interesado quiere que el chavalón les corte el cabello a domicilio aquí a ver cómo te pueden contactar marquen mi número 243 16379 mi instagram 6400 me persiguen como queda la etiqueta porque ya está otro voy a compartir yo como quiera a que a que lugares vas a que lados trabajas a la mezquita ok ok de aquí todo dalas aquí siguiendo flash and grow a spring voy a ir ahora aquí pero si van deseando más pagando pues dice que salga para el gas pues ya está gente aquí les dejamos el chavalón por si quieren cortarse el cabello aquí con el que se lo van a cortar el domicilio para que no tengan que hacer cita estar esperando estar esperando allá en un lugar que está lleno la verdad si me gustó como me lo cortó si me lo dejó bien y luego que la barbilla de chivo el bigotillo de cantiflas ya quedó quedó marcado como quiera así que para esta sí sí lo recomendamos raza yo le dije que el principio del vídeo si me gusta como lo deja yo recomiendo bueno o malo si queda malo yo también lo recomiendo queda bien también lo recomendamos y la verdad pues sí un trabajo muy bien hecho así que en muestra dinero para pagar se lo va a cortar aquí se agarró otro cliente más delicado no está el control no yo no son tal control pues tú lo harás a ver tu permita el foco este si es bien piqué este pero no un miriam miran lo que no lo que no quiero que te grabe este teléfono no quiero que te grabe te grabo y se para güey pues ya está ya para el otro mes ya hasta que quedemos como tacuaches bien que quede bien pelo de hongo así como tizó así que quede bien perrón si pues si está bien hay otros lugares que vas esperas y te trasquilan te dejan el corte bien feo aquí le vamos a estar hablando al chaval así para que venga y no estar esperando así de a voladita algo bien ajá y luego aquí hablen gente aquí miren gente yo no le grabé ayer pero ayer fuimos al fondo y compré estos cables y yo van a creer que me costó cuatro dólares cada uno de estos vienen dos miren y compré esto como le digo ando obsesionado ahorita con la herramienta yo y compré y de hecho con la marca de igual entonces compré este martillo me costó este martillo como 35 creo 35 dólares entonces compré este si si sirve para pegar y ahí está bueno porque tiene tiene de estos ahí para que no porque tengo uno y no tiene por eso fue que agarre otro en este la herramienta que tengo aquí tengo un martillo es bueno también es así pero es el guarda mi parte que vaya pero como que no me gusta porque no tienen las de estas madres de aquí las rayas entonces por eso es de 20 y de 20 este y este de 22 entonces de regular a mi país de que va a pegar y compré también compré este para colgar el martillo miren ahorita lo pones es colgadera ya lo trae este colgado se anda acercando grapando o algo y ya con este ahí está y también tiene tiene imán como este si andas trabajando mira aquí se pegan los clavos ya miren allí miren allí así que no se caen y también compramos ah compré también las navajas para esas que agarre y agarre esta cajita de tornillos porque ya saben que los tornillos son muy muy indispensables y estas dos como les digo y van a quedar con estas cositas me gaste me gaste a ver nos gastamos 82 dólares en estas cositas en este en este de aquí nomás en esta 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 82 dólares esta caro la neta pero bueno este lo compré para amarrar esta madre porque a esta se le quebraron los broches entonces para que no batallar porque le puse este pero este está no es para se aprieta todo eso y con esto devoramos a ver raza como es quedando tres años menos gallo ajá bueno gente ya amaneció por este lado ya ya es un nuevo día aquí así que ayer yo no les grabé no les grabé mucho pero les cuento la neta esto si me da coraje a mí miren van a creer que el fin de semana se pone frío de a madre pero frío mero que se pone todo el fin de semana que es sábado viernes sábado y domingo y ya entre semana está bien caliente como ven ustedes ese rollo y ya ahorita ya ya ahorita ya estamos en los últimos del frío ya yo creo que cuando cuando regrese allá de México si es que regresamos que todo salga bien a la Virgen de Guanajuato ojalá así sea ya va a estar bien ya no va a ser nada de frío porque ahorita ya está ya el pasto ya está saliendo ya ya la yarda miren ya está poniendo verde y también los árboles ya están enverdeciendo ya y ahora si viene el tiempo de las lluvias aquí así que que vamos ya como le digo andamos en las últimas pues así que ahorita lo que vamos a hacer raza no me gusta madre lo voy a apagar para que pueda pasar si no no si no no va a poder pasar ahora te me voy a retornar voy por un cafecito ayer ayer no tomé café ni como que me sentí aburrido todo el día van a creer que como estábamos ahí cortándose el cabello todo eso me tomé como dos cervezas sí como dos cervezas y luego me tomé como en total me tomé como unas cinco cervezas y como que me andaba a estar jugando ya como que ya no sirve yo para pistear como que de voladita como que de volada me pegan será porque no había comido nada como estamos comiendo como ayer nomás comí una comida comí nada más como a las nueve por unas alitas con wicho pero yo no le grabé nada pero bueno ahorita lo que vamos a hacer ah ya me llegó ahorita un mensaje de Best Buy ahora te lo voy a checar a la moda tenemos que ir pero bueno ahorita lo que vamos a hacer les voy a estar grabando no les voy a enseñar lo que vamos a hacer no les voy a grabar no les voy a decir lo que vamos a hacer mejor les voy a enseñar porque hay veces que le digo vamos a hacer esto vamos a hacer aquello vamos a hacer aquello y no hacemos nada y la verdad me gusta cuando tengo cosas que hacer ayer no tenía nada que hacer y andaba medio aburridón pero ahorita tenemos unas cositas que hacer bueno les voy a platicar tenemos que ir antes que nada voy a mandar un dinero para México ahorita porque ya me voy a ir para México yo entonces voy a mandar un dinerito ahorita para allá y tengo que ir al Home Depot también a sacar a sacar a recoger unas cosas de una señora de California que mandó y ahorita voy a checar esto del Best Buy y también tengo ganas de de Salway de un sandwich de Salway entonces yo creo que hoy eso vamos a comer vamos a comer Salway iba a ir ayer pero no fui siempre así que yo creo que hoy si voy por mi por un Salway así que vámonos ahorita para allí nos vemos en el Starbucks vamos a ordenar un cafecito porque tenemos que empezar ya con toda la actitud como digo ayer no ayer no no tomamos café pero bueno así que vamos para allá y espero que este video les esté gustando y si les gusta no se les olvide dejar su like suscribirse para que este canal siga creciendo y continuamos miren ya salimos aquí del Starbucks ahí está miren ahí y ahorita de arriba el panecillo es un cuernito de mantequilla que está delicioso la verdad nomás que se andaba quemando está delicioso ese panecillo y mi cafecito así que vamos a empezar ya con toda la actitud ya se va a hacer miren ya llegué aquí al 6 ya vine a sacar dinero saqué nada más como mil dólares nada más qué es lo que vamos a enviar para México qué es lo que vamos a enviar para México nada más son son mil no dejan mandar más es lo que tienen aquí los restos de donde envías entonces vámonos a enviarlos yo envío allí la la ilusión entonces vamos para allá a enviarlos bueno pues ya llegamos aquí así que vamos a a enviar el dinerito yo vengo aquí la ilusión siempre a mandar dinero buenas chicas y chicos dijera paquito les cuento que este el dólar no más no quiere subir miren a cómo está como quiere cuando miren este video pues ya no va a haber nada pero miren no mil dólares 8 mil 10 está 17 17 30 creo porque va a recibir 17 mil 30 por mil dólares no 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 puras fallas raza pero bueno ahorita ya son las 2 de la tarde van a ser las 2 de la tarde entonces lo que vamos a hacer hoy pues ahorita como que quisiera comer para que esté tomando café o no sé si ir al Juan Dipo a a recoger las cosas que encargó la señora como le hacemos como le hacemos raza bueno gente les cuento que ahorita ya agarramos aquí al raza bueno gente así que ahorita fui para la casa yo fui mandadito iba a ir por una gorra la neta pero fui otro mandado pero a lo que fui se me olvidó otra cosa que iba pues dale si quieres para la casa a que a que para que recojas la vas a comer tu que vas a hacer pues ya comiste tu te quieres ir ya pues vamos al Juan Dipo ahí pero mira dale mejor agarrar la gorra y recogemos a las niñas y te vamos a Juan Dipo ya son las 3 10 casi son las 3 o 2 que vaya Jenny pues tiene el niño y comemos si quieres de una vez va no puede salir no yo tengo ganas de desagüe ya güey bueno pues lo comemos si quieres vamos a coger la niña si nos dejamos ahí que comen ellos y te sacan la gorra ay mucho está bien puras latas contigo pero bueno ahorita tengo que ir al Juan Dipo yo voy a dejar a Mucho de su casa y voy a ir al Juan Dipo porque tengo que recoger eso que les dije así que ahorita continuamos sigan viendo ustedes no se vayan ustedes sigan viendo aquí en su live como que dale si esta la luz en rojo viene caro esta en amarilla si pero no no le puede ir a ya no ya no dale 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 le va hablando las greñes eh porque mi coco es que pero bueno vamos a ver miren gente ya llegamos aquí algo Juan Dipo ahorita nos aventamos en el envío tú bueno en el envío está bien está bien ajá pero bueno ahorita vamos a pasar aquí a recoger algo a ver si hay parqueaderos aquí creo que no hay aquí menos aquí menos no como ahí no no hay parqueaderos valió mauser todo bien encerrado aquí pero las paredes están abiertas vamos que menos ahí no como ahí Mucho hay unos parqueaderos jajajaja este muchacho miren esas bancas yo pensé que las dejen ir ya se echan a perder que las dejen mil y baratas y estos camionetas ni van a recoger nada no van a pasar allí el maestro pero bueno vamos a parquear aquí mira la dueña que oye pensé que estaba bajando barote pero está cargando vamos a parquear aquí raza ay wey porque hay mujeres que tienen barro wey pues es la naturaleza wey pero no deberían como no deberían ayer miré una yo ajá y ya estaba hasta confundido ajá no sé si era mujer o era hombre ¿por qué? tenía barba aquí wey todo esto aquí bien barbona bien barbona wey y era mujer era hombre como está eso? pues era un hombre que se no le gusta ser mujer no le gusta ser hombre coche se ve raro dice yo pero bueno llegamos aquí a algún día pues sí que vamos a recoger eso gente les cuento que mire una foto que traeba tus zapatos y me los volví a comprar que tal te miran que tal te miran no te quedan grandes no te quedan grandes no te quedan grandes por un taso ajá tengo mi verdad es peces es peces es peces es peces ajá es que estos son para botas es que estos cuando hablen los tengo para botas mero bueno bueno ya llegamos aquí vamos a ver que ya están ahorita ya vine aquí ahorita para que me los traigan y ahorita me la van a traer la orden oye la prueba está bien? ajá 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 dice mucho que se mira bien feo así como todo el vestido dice si le creo nada? a ver no es chismoso no es chismoso no es chismoso que no se vea a ver a ver grabame mi office se mira feo o se vea no se vea una camisita así si yo con el lente es chismoso está bien? es muy chismoso estos pantalones me gusta como se miran estos los agarré grandes mero yo para plancharlo nomás que estos no quedaron bien 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 planchados ajá a ver o son botas o son zapatos? son zapatillos es que miré un video por eso los compré yo quiero yo quiero las rojas estos zapatos se pasaron de mola ya pero yo miré miré una foto que desde hace como 6 años que los tenía ajá y por eso los volví a ordenar y no en las tiendas no los venden solamente en línea pero son originales y no están claros o no lo ven en la tienda ya? en la tienda no los venden no? buscate su que? si no hay a ver miren gente estoy pensando llevarme esta pero como digo lo puedes comprar por partes entonces que como le vamos? vamos vamos a ver ahí esta 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 bien porque tiene tiene sudales cual? la completa o la de abajo? no mas? a ver vamos a ver como la llevamos ahí esta venimos por una cosa y salimos por otra porque somos así baña ya lo sabemos bien miramos algo estamos como este como los ubico miramos algo en especial y lo compramos bueno gente pues ahorita ya ya comimos ahorita aquí en la casa ya y lo que voy a hacer voy a bajar las cosas que compramos ahorita en Lijon Depot y también voy a hacer la nota la voy a enumerar porque esas cosas entonces la compro la señora la caja y la otra y ya la voy a poner en la nota la voy a pesar ahorita para mandarle también el peso y para saber cuánto va a ser nada mas que tengo un problemita ahorita 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 se los cuento nada mas quiero hablar con mi mamá a ver que me dice y ahorita les cuento lo que pasa bueno ahorita les digo mejor así que dejen voy a bajarla para empezar a enumerar todo y para que no se vayan a confundir así que vamos por allá me parque acá ya que el otro día me metí para acá y me atasqué ya que alguien se quedó atravesado allí y no podía salir de directo como me meto aquí derecho yo así pero estaba un carro allí entonces me metí así y como estaba bien aguado me atasqué fue lo que compró la señora y 5 abanicos también pero los abanicos ya están adentro como eso llegaron por correo entonces lo voy a agregar ahí a la nota de ella así que y voy a bajar la caja esta caja la compre porque estaba en especial la verdad y como les digo no estamos como Ludovico todo lo que está en especial lo compramos así que vamos a bajarla me gusta porque trae como dale está corriendo bien en alto aire por si se escucha feo después de eso pero yo pensaba que esta la caja se podría quitar digo si se quita que bueno pero no no se puede quitar bien todo pegado pero como quiera está bien para no andar cargando la herramienta mira aquí mero esta marca es la verdad es la más económica pero en caja pues si está bien porque como les digo esta maciza pero para tal lado yo no la repito es buena pero yo no 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 y esto que inmensa pero ya ya está mira la caja que compre la tarjeta ajá ajá y nada en especial pagué 110 son como 170 son como 170 como si le puedes agregar otra caja más arriba pero no la cupo yo para que no necesito gorda lente para que trabe ya la pesé esa pesa 22 libras y media estamos hablando ahí de 65 dólares lo que le voy a cobrar por eso a los abanicos ahorita voy a hacer la cuenta pero mire mira tengo un bolserío para la herramienta tengo tres bolsas y tengo una cajita entonces lo que voy a hacer le vamos a poner una sola caja para no andar ahí con esta bolsería y tanto si la todo y aquí mismo ponemos los gatos y aquí le podemos poner las piezas para los taladros para la para las brocas pues miren ahí está ya ya desacupé aquel y ya todas las bolsas también ya la desacupamos nada más esta si no esta si no cabe esta grande a lo mejor aquí dentro no cabe esta pero esta la vamos a dejar aquí arriba entonces así es como se mira miren si me llegan a robar esta caja se van a rayar trae trae bastantes taladros trae de todo entonces pues ahí está en un trepuro taladro y en otro trae la herramienta como matillo todo eso ahí abajo entonces ahí está nada más que la la cajita la voy a amarrar de aquí la caja aquella ahí está vamos a amarrar de ahí para que ahí ande pues aquí arriba y lo bueno de todo esto es de que mira trae su dale algo bien ahí está miren aproveché también para ponerle todo el los hinchos y ya nada más los atores de aquí ya cuando quiero sacar uno de aquí lo saco y ya para no traer tanta cosa en la traela colgando y tal de eso si traemos todo aquí organizado aquí en la caja la verdad yo creo que se estuvo bien esta inversión que hicimos los costos 110 por las dos y está bien yo creo bueno gente bueno gente les cuento que llegamos aquí al side way y nos acompañó que el raza que se lo va a invitar al raza dice la verdad lo que se ve cada quien anda invitador la neta hasta me da miedo salir no va a tener un accidente de que el raza nos invita a la puerta pásale papá ya que tú nos vas a invitar si 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 raza no se crean no va a invitar al raza voy a invitar yo eh güey me engañaste güey dijiste que me ibas a invitar güey porque eres tan mentiroso eh no se engañó al raza no invitó a ti pinche raza tramposo me trajiste con puro engaño güey ja 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 me hiciera camin no lo no cuéllanos oye tuntún ¿por que ahora tengo que Mas Gr de Jigg de Mereno a chiquita? jajaja gente pues yo le estoy diciendo a Michel que voy a tener este papel ahí en este bote de basura desde aquí vamos a ver que tan bueno soy para eso ya esta le dije que no le invita porque venimos por unos sabritas porque iba a comprar una de Al nicht asa chiquita y le vamos a pasar por aquí por una grande mira, el perro que vende con la coca a un dólar, ajá mira, pues sí tú compras el leche y me das la coca a mí ¿no que no tomas coca? no, la verdad no, juro ya lo tengo ajá por mérito, por mérito van a creer que mucho no me invitó gente, nomás me engañó no se creen gente, eso lo inventó él, pero puro chisme yo nunca dije nada ¿sí me invitaste? yo quedando, hace indicar bien que yo se invitaba puro chisme, te invité yo gallo no pagó raza este gallo, luego pasamos aquí por unas sabritas y una coca y también voy a pagar yo este amigo me está explotando la neta me está explotando güey tú güey si la viste y manomá, güey, es para que no me... me te abro la puerta todavía mínimo eso debería de ser la otra acá llamando, ya ves, contéstale contéstale que quieres nomás tócale, tócale le tocale, contestó y le colgó ruido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.